Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaclan chicos, vamos a continuar con nuestro objetivo de esta gran misión que en realidad me está enfocando en tratar de lograr pasar, o sea, mejor dicho, liberar esta ciudad. Voy a intentar todavía liberarla, no sé cuánto me quede, la verdad, me queda solamente el sistema de vigilancia, la comisaría y eso sería. Entonces tengo dos helicópteros, quiero ver cuántas entradas son, son una entrada, es solamente una entrada. Si se fijan, ¿por qué me diría la comisaría? Es algo raro, la verdad. No sé, la verdad que no sé. Ah, ok, sistema de vigilancia, solo tengo falta el sistema de vigilancia, que no es tanto. Para eso tengo que esperar ahora a que no me vean. Así que por ahora yo creo que me voy a esconder un poco. No fue la mejor estacionada de todas, creo. Ya me escondí y voy a estacionarme yo creo que en un lugar como más... Más aquí, o sea, y voy a lograr esa misión que me están pidiendo para liberar la ciudad. Solamente la libero porque estoy dentro del rango de ella, ok. Es simplemente ese motivo, yo dije que no voy a ponerme a liberar ciudades... No necesarias, no necesarias, ¿no? Así que bueno, creo que está bastante, como les digo, cerca de... De donde nos toca la misión. Y no pierdo la misión al liberarla, así que... Si la puedo liberar... ¿Por qué no? Tengo que tratar de hacer esto antes de que se acabe el tiempo. No me quiero salir del rango porque... Me daría muy poco tiempo... Para volver a él, pero bueno. Uh... Yo creo que si lo logro esto, son 14 segundos. No es nada del otro mundo. Ahora tengo que usar la bandera. Y ya... Lograríamos... Liberar esta ciudad. Entonces, otra ciudad liberada. Entonces, te dan un montón de cosas que sí son útiles, la verdad. Creo que por eso... Me pongo también a liberar un poco las ciudades... Yo llevé a este helicóptero que está bastante bien. Tiene un par de bollones, pero nada del otro mundo. Ya, ahora sí. Entonces... ¿Estáis en Olivo Moro? Probablemente ya lo sepáis, pero... Vuestra ciudad ha sido liberada. Si veis a alguien de la DRM merodeando... Contadselmo a un rebelde para que lo echen de allí. Vamos a ver. Entonces, ahí me están dejando... Más armas y una baliza, creo. O armas. Voy a intentar estacionar esto sin que se rompa. Porque él me gustaría... Dale al cuadro de control, debería de abrir la puerta. Entonces... Si se dan cuenta... Bueno, no puedo agacharme. Tengo una mira, así que... Soy un peligro. Desde aquí puedo ver tu cara de engreído. ¿Qué cara de engreído? Deja de fanfarronear, Rodríguez. Me encanta. Que lindo, Rodríguez. Que lindo. Espero que no me hayan quitado el helicóptero, en serio. Se los digo bastante, en serio. No me gusta cuando me quitan... Mis movilidad. Cúbreme, empezaré a bajar los archivos. Ya, ok. Tengo que cubrirlo. Eh... Anika, estoy en... Juzar, otro cortafuegos. El lector usa una encriptación muy avanzada. Creo que voy a tardar un poco más. Me alegra que te haya impresionado, pero no vamos a durar mucho más. Entonces... Voy a utilizar a mi ventaja, estos... Estos protocolos de seguridad son increíblemente buenos. Estos explosivos. Solo me quedan seis balas. Así que me voy a echar un poco para atrás. Teo, me da igual. Acaba ya. Mierda, a ver, son... Es difícil, de hecho, de pegarle... Ni siquiera le pegué. ¡Vamos! Plan nuevo, hay un helicóptero al norte en el hangar y de allí os cubriré. Por lo menos me ha ido bien cuando... Bueno, no le puedo dar... ¿Cómo no le pude darlo, bueno? Vamos a avanzar, rico, cúbrenos. Vamos a avanzar, rico, cúbrenos. Esa mierda va a causar algo. Ok, bueno, eso es bueno. Mientras que no se tapen con nada, todo está bien. Entonces... Franco tiradores. me quedan cinco balas y tengo que vamos por favor Diosito santo ayúdame son muy pocos los que disparan la verdad una no es nada entonces necesito cambiar un poco de arma ok están bastante heridos si pudiera hacerlo bien no va a morir ese tipo wow una bala miren como está ese tipo está en rojo 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 ya ni se ve su vida prácticamente vámonos no me voy a no voy a estudiar contra ustedes así que voy a tener que hacerle con ustedes rico rico cúbrenos como te cubro hijo mío ah puedo usar arma ¿dónde? 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 ¿dónde viene el viento? no estamos a salvo casi 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 a salvo ¿qué? ¿qué nos dispara? el RPG ahí abajo acaba con ellos Lo dices como si nunca hubiese hecho esto Entonces Oh mierda 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 Que mierda No tengo distancia Como para poder matar a un barco De ese nivel con esta arma Pues lo dicen como si yo fuera Como que Superman Oh fija Motherfucker Motherfucker Lo mismo me olvido de que estás ahí debajo Y aterrizo de pronto Tranquilos chicos No está mal rico No está mal Eso es todo Uh Fucking fucking shit Me están tanto weón Vamos Puta 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 Una mierda Una mierda Una mierda En serio O sea La verdad que no sé que es peor Ahí está un poco más fácil la cosa Pero Por lo menos ahí No voy a poder hacer absolutamente nada Madre que estoy haciendo nada Vienen más enemigos Y me estoy muriendo Me sorprende que sigamos vivos A mi me sorprende que siga vivo Me estoy putamente muriendo Lo mismo me olvido de que estás ahí debajo Y aterrizo de pronto Ya weón Hijo de la puta No está mal rico No está mal Eso es todo Vamos 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 Babarium Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Enemigos debajo Elimínalos Ricos Ok Se cayó Enemigos debajo Elimínalos Ricos Ok ¿Qué quieren que haga? Díganme ¿Cómo mierda Los elimino? ¿Cómo? ¿Cómo? Explíquenme Por favor No tengo Misiles nucleares Miren ese puto helicóptero De mierda Miren ese puto helicóptero de mierda Yo creo que Es una putada pedirme que yo elimine esa hueá Mierda Explíquenme como verga yo voy a botar a esos putos Tal vez a ese sí Y tal vez a ese también Me quedan 25 balas más 60 O sea Eso es lo que Lo que me queda Y una ciudad donde se puede liberar Uh Protege el helicóptero Y ahora Queda un puto ahí Gracias Rico Despejado Le llevaremos los datos a Dima No te metas en líos Ok Una locura Una locuris A todas las unidades Informes de hostiles en la zona Me quedan 17 balas Y Y Y eso es todo lo que me queda Y una misión por allá Pero voy a intentar Voy a intentar Liberar este lugar Voy a intentar No digo que pueda Pero Voy a hacer un esfuerzo Estas son las comisarías Y ahí vamos a llamar Refuerzos Me voy a esconder un poco Porque me están haciendo mierda ¡Vamos! 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 Tres Pues esto debería ayudar bastante Yo no soy tanto francotirador así que por lo menos por mi lado voy a cambiar de arma Vamos a ver acá arriba que onda Esto que soltar esto es romper la antena sacar los tres monitores y ya Bueno y la publicidad Y bueno sin querer querida la verdad que he estado ya avanzando mucho más En esta ciudad No me van a dejar desactivar la mierda esa mientras que yo esté siendo buscado Ahí viene la policía Entonces tengo que buscar la antena Ah ya la vi creo no esa no es Ah ya la vi Igual No sé la verdad Me voy a caer por acá un rato voy a esperar a que no me vean la verdad Ah ya me vieron Fíjense esa mierda El objetivo anda suelto Restablecer el contacto visual Aquí el mando Tenemos fuerzas adicionales llegando a la posición ¿Tres pareciera? Tres tropas adicionales Pareciera que si me ven Ese helicóptero creo que fue el que quedó después de la misión Me hemos perdido el contacto visual Dispersados y buscad Sí yo creo que ese fue El que quedó después de la misión Fíjense que allá O sea igual se han liberado un par de pedazos No tanto porque La verdad que lo que te pide es bastante Pero si se ha liberado Lo que se ha podido librar Vamos a esperar todavía como les digo Que se vayan las estrellas Ya queda poco ya Es la única forma que No puedo No puedo hacer esto Si es que no Si es que no Estoy Si me buscan por decir así No puedo hacerlo Entonces vamos a Tengo un minuto Así que estoy bien con el tiempo Igual ya me manejo bastante Por lo menos Siento que ya me muevo Mucho mejor que antes Es un poco rarito Que haya quedado el helicóptero ahí ¿Seguro que quieres hacer esto? ¡Policito apoyo! ¡Contacto hostil! Unidades Reunión de estas coordenadas Rápido Y vamos a Isaac la bandera Estamos más cerca de la libertad Isaac la bandera Así que nada chicos Yo creo que eso va a ser por el día de hoy La verdad Ponerse a hacer más cosas Es Demasiado largo La verdad Fíjense que tengo que llegar hasta acá Y para llegar hasta ahí Tengo que volar Así que no No creo que alcance a llegar Por lo menos ahora Y aquí igual He liberado un par de cosas más Igual he avanzado un poco Con respecto Por lo menos a estas penínsulas O a este lugar gigante Fíjense aquí Me falta una Solamente dos Tres Cuatro O bastante igual Pero fíjense la cantidad De misiones O sea De mierda que hay O sea Es demasiado Así que hay que ir viendo a poco Y viendo que se va a ir haciendo Mediante vayamos avanzando Así que nada chicos Eso ya saben Suscríbanse Déjenme un like Comento bajo el video Y apreten la campana Para que les lleguen Las notificaciones de los videos Ya los veo Cuídense